Si es para Dios ese aplauso déselo más fuerte Gloria sea el Señor Puede tomar asiento Quiero, que linda está la atmósfera, que linda está su presencia Qué hermoso es poder estar en su casa, amén Ahí mientras estamos en este lindo ambiente Yo quiero poder trasladarle una palabra, ministrarle una palabra Dieron Congreso de Mujeres y bendigo la vida de tantos hombres Que no les importa que digan Congreso de Mujeres Yo lo bendigo Yo le digo a mi esposo que hay un tiempo nuevo Donde hay muchos estereotipos que se están destruyendo En los tiempos de antes de decir un Congreso de Mujeres Una era que ninguna mujer llegara Y dos, que las pocas que llegaran, llegaran sin ganas Y los hombres no apoyaban, ¿verdad? Reunión de mujeres, se van a reunir las mujeres Pero hoy ver a hombres que dicen No importa qué título le pongan Dios tiene algo para mí Eso habla mucho del tiempo que estamos viviendo El cual es un tiempo de avivamiento definitivamente Hay una palabra que quiero ministrarle Y le doy gracias al Señor Porque había estado dudosa Señor, dime, sí, no, ¿qué hago? Y me dio alegría, me dio gozo Cuando escuché que la pastora hizo una pregunta Y la dejó ahí y dije, esa es la mía ¿Cómo acceso al cielo? El cielo es una dimensión que va más allá de la nuestra Existen dos dimensiones Una es la espiritual y una la física Existen más, pero básicamente dos La espiritual y la física Todo lo que se ve, viene de lo que no se ve Nos sostiene el mundo espiritual Y nos precede el mundo espiritual Nosotros somos el resultado de una vida en el espíritu Por cuanto existió una vida espiritual Existimos nosotros antes de ser carne Éramos espíritu Dice la Biblia que estábamos y habitábamos En lugares celestiales y que allí estábamos con Dios Éramos espíritu Antes de cualquier bendición terrenal Ya nosotros fuimos bendecidos en lugares celestiales Cuando fuimos espíritu Entonces la lucha es volver a casa Porque nosotros venimos de estar con el Padre Y vamos a regresar con el Padre Cuando el hombre le falla a Dios Y es echado del huerto No existía un culto No existía la necesidad de una congregación Porque había una relación tan íntima Entre Dios y el hombre Que no existía un protocolo El huerto no era más que el lugar de deleite de Dios Donde Dios venía, habitaba, permanecía Caminaba en el huerto Caminaba con Adán Hablaba con él Cuando se rompe esa relación Dice la Biblia que se pusieron dos seres Dos seres espirituales con espadas A cuidar el camino Estos seres impedían el retorno a ese lugar Luego viene Cristo y rompe el velo Porque el velo era lo que representaba Que nosotros no teníamos acceso a Pero la realidad es que muchas veces Nos esforzamos demasiado para entrar en una dimensión Para volver a ese lugar Y muchas veces no lo logramos A veces dos, tres horas de cánticos No nos sacan una lágrima A veces el mejor mensaje No nos deja con mariposas en el estómago A veces el culto puede estar glorioso Y haber dado todos, todo Y no pasar nada Porque no logramos accesar Otras veces queremos forzar el cielo Como si el cielo pudiera ser forzado Muchas veces queremos hermano Manipular una emoción Para que aparezca una lágrima Y decir wow que lindo Porque alguien lloró Porque queremos regresar Acceder al cielo Y no lo logramos Lo triste es que en medio de esta búsqueda Nos podemos frustrar Porque podemos usar elementos espirituales Como métodos de manipulación Sin darnos cuenta No sé cuánta gente ha dicho Voy a hacer un ayuno de 21 días Para que Dios me hable Como si fuera del ayuno Dios no hablar Entonces quiero usar el ayuno Como una herramienta para acceder No está mal Pero muchas veces la intención es la errónea Porque el ayuno no es para acercarme Sino viene porque Él quiere acercarse Jesús ayunó porque el Espíritu lo llevó a Entonces el punto es Que muchas veces nosotros No sabemos ni cómo acceder a Dios Vivimos dependiendo de que Él quiera Porque nosotros no podemos llegar Por más que nos esforzamos No podemos llegar No sé cuántas veces le ha pasado Que decide tener un tiempo con Dios Y no pasa nada Llora, ayuna, cántale la Biblia Adora, se quebranta Pero no pasa nada Sin embargo hay días Que usted no quiere buscarlo O no se propuso buscarlo Y puede ir en su auto Puede estar fregando Se puede estar bañando Se puede estar lavando la cabeza Y accedió Entonces hay un misterio Cómo accedo al cielo Cómo llego allá Cómo vuelvo al Padre Cómo vuelvo a mi casa Los discípulos nunca entendían Por qué Jesús se iba Todas las noches a orar Y era porque Jesús sabía Cómo llegar al Padre Por eso ellos le dijeron Dinos cómo orar No sabemos orar Y no sé usted Pero yo que llevo unos 13, 14 Unos 15 años en el Evangelio Yo no sé orar todavía Porque a veces digo Cuando digo las cosas bien No pasa nada Y otras veces que no digo nada Pasa de todo Porque el cielo No tiene fórmula El cielo no tiene fórmula No sostiene Y cómo podrá lo creado Entender al Creador Cómo podrá aquello Que fue desarrollado Entender a quien le desarrolló Cómo podrá el barro Decirle al alfarero Cómo moldearlo No sabemos Pero a la luz de la palabra Hay algunas cosas Que nos hacen entender Cómo acceder Cómo acceder Y la primera que quiero mostrarles Está en el libro de Lucas Capítulo 11 Y vamos a leer del versículo 5 en adelante No sé si me pueden ayudar A pasar los versos en pantalla Se lo voy a agradecer por favor Lucas capítulo 11 Versículo del 5 en adelante Dice la palabra del Señor También les dijo Supongamos que uno de vosotros Tiene un amigo Y va a él a medianoche Y le dice amigo Préstame tres panes Porque un amigo mío Ha llegado de viaje a casa Y no tengo nada que ofrecerle Verso 7 Y aquel respondiendo Desde adentro le dice No me molestes La puerta ya está cerrada Y mis hijos y yo Estamos acostados No puedo levantarme Para darte nada Verso 8 Os digo Que aunque no se levante A darle algo Por ser su amigo No obstante Por su oportunidad Se levantará Y le dará Cuanto necesite Diga conmigo Persistencia Una de las cosas Que más yo amo Es que este pasaje Nos deja ver El poder de la insistencia O de la persistencia Dice el versículo 8 Aunque no quiera Darle nada Por insistente Se lo dará Y entendí que muchas veces El cielo no nos deja acceder Porque por alguna razón Tenemos deudas O causas pendientes Porque no se puede tocar La casa de alguien Luego de un mes Sin tocarla Y decirle Hola Vengo a pedirte algo Hace un mes Tú no me llamas Hace un mes Tú no me escribes ¿Cómo me llamas amigo Si ni siquiera supiste Que acabo de tener Un accidente Porque no te importó O te lo dije Y no me llamaste Entonces muchas veces Queremos que el cielo Siempre esté ahí Para nosotros Aunque nosotros No hagamos nada Muchas veces queremos O pretendemos Que el centro de Dios Esté extendido Hacia nosotros Aunque no hagamos nada Queremos que viviendo mal Nos vaya bien Queremos que haciéndolo todo mal Nos vaya bien Queremos que Dios bendiga Las obras que no hacemos Queremos que Dios prospere Cuando no estamos alineados A los ligamentos O reglamentos Que conducen a la abundancia A la bendición Y a la prosperidad Entonces cuando yo leo Este verso El verso 8 Si lo vuelve a leer conmigo Lucas 11, 8 Os digo que aunque No se levante A darle algo Por ser su amigo No obstante Por su oportunidad Se levantará Y le dará Lo que necesite Aunque esté enojado Y no quiera Por insistencia Se abre No puedes esperar Acceder al cielo Si no eres persistente No puedes esperar Acceder a Dios Si no eres persistente Hay gente que toma Frecuentemente Días off De la iglesia Gente que solo se ve En congreso Y no hablo A los que vienen De afuera Esto es para los locales O para ti Que vienes de afuera Examina Como eres en tu iglesia Hay gente Que solo viene Los domingos Llega tarde Y se va temprano Pero espera Que le vaya bien Llega tarde Se va temprano Y se va peleando Por algo Por algo Se va peleando No puedes pretender Que viviendo mal Te vaya bien No puedes A veces decimos Porque el cielo No me responde Como has vivido Porque puede ser Que las puertas Del cielo Se hayan cerrado Y a medianoche Cuando te llegue La necesidad Y vayas a tocar El cielo Diga No hay acceso Pero y en que momento Señor Me vas a negar La ayuda En el momento En el que te negaste A acercarte a mi En el momento En el que te llamé En la madrugada Y preferiste Seguir entre ropas Y sábanas Y no levantarte A buscarme En el momento En el que te hablé Y cerraste tu oído Para no recibir Mi palabra En el momento En el que te hablé Por medio del predicador Para traer un cambio A tu vida Y fingiste Que no era contigo En ese momento Te cerraste el cielo ¿Qué pasa Cuando el cielo Nos da algo Que no nos gusta? Porque el cielo No nos da Lo que queremos Nos da lo que Él quiere Y note Cuando hablo Del cielo Hablo del reino De las cosas De Dios El cielo No nos da Lo que queremos El pueblo de Israel Quería codornices El cielo Le daba maná Y tenían que recibir Lo que ellos querían Y cuando ellos Se negaron A recibir Lo que Dios Tenía Lo que Dios Quería Y empezaron A protestar Dios Le cerró El cielo No pastora Cayeron Cayeron codornices Vamos para allá Chicas Ustedes traían Unos paños Con los que estaban Danzando ¿Verdad? Necesito que vengan Dos de ustedes Otra más Que venga contigo Solo un paño Necesito Vengan las dos Cojan las cuatro puntas Con tu mano Toma dos Y con la tuya Toma dos De este mismo Ok Toma las dos puntas Y ábrelo Existen tres cielos Urano Mesurano Purano No voy a hablar De eso ahora Tres naturalmente De otra manera Hay siete Y algunos dicen Que hasta diez Recógelo un momentito El maná ¿Qué era? Ayúdenme a predicar Comida de Sí Pero hay otra palabrita Era comida de Ángeles Punto número uno Los ángeles comen No es el tema hoy Era comida de ángeles Significa que venía Desde donde estaban Los ángeles La comida Cuando ellos No quisieron Comida del cielo De ángeles Ellos protestaron Esto no es lo que queremos Esto no es lo que anhelamos Plum Y se cierra el cielo Ahora abran Y empiezan a caer Codornices Las codornices No viven donde vive Dios Las codornices No vuelen alto Las codornices No vuelan Donde vuelan las águilas Significa Que las codornices Era un alimento Que no era celestial Aunque venía de lo alto No venía del cielo Venía de debajo del cielo Porque el cielo Se lo habían cerrado Entonces cuando venían Las codornices Cuando venían las aves Ellos se sentían felices Porque estaban comiendo Lo que ellos querían Pero no sabía Que el precio De tener lo que querían Era tener cielos cerrados Y dejar de comer Lo que Dios quería Suban aquí ahora ustedes Ahora abranlo Aquí arriba Vive el Señor Y cuando el maná Caía No había velo Venía desde donde Estaban los ángeles Era pan elaborado Por ángeles El maná Era la comida Del Señor El maná Era el alimento Cristo Porque Cristo Es el maná Que descendió Del cielo Entonces ellos Rechazan a Cristo Porque querían Algo más Dentro del cielo Hay niveles De altura Donde ciertas Aves vuelan Una de las aves Que más bajito Vuela Es la codorniz Hay cosas Que tú ves Que vienen de arriba Pero no vienen De Dios Hay cosas Que son la respuesta A tus oraciones Pero no vienen De Dios No vienen Con la complacencia De Dios Porque puede ser Que tú hayas Cerrado el acceso El día Que el cielo Te dio algo Que tú no querías Gracias mis amores ¿Sabes qué quiero enseñarle? Cuidado con lo que pides Dímelo al que está A tu lado Cuidado con lo que pides Porque puede ser Que pidas algo Y que el resultado No te guste Puede ser Que pidas algo Y que el resultado De lo que pediste No te guste Las codornices Provocaron Que le salieran Por las narices Dice la Biblia Que le salía Por la nariz Las codornices Estaban hastiados Pero entonces hermano Yo sé que usted Sabe Biblia Voy a ahorrarme Darle todos los versículos Para adelantar en tiempo Porque aquí Mi cronómetro No se para Una de las cosas Que yo miro Es que dice la Biblia Que ellos comían Aves de los cielos Pero las aves De los cielos Son demonios ¿De dónde se sacó Eso pastora? Ahora se lo digo Punto número uno La palabra del Señor Dice uno Que había un sembrador Que sembró Y que la semilla No cayó en el camino Sino que cayó Junto al camino Y las aves De los cielos Se devoraron La semilla Hay espíritus Que tipifican Las aves de los cielos Que vienen a devorarse Lo que Dios planta En el lugar incorrecto Porque hay veces Que nosotros No estamos preparados Para que la semilla Nos caiga Y ahí aparecen Las aves A devorar la semilla Entonces cuando entiendo Que había un Uno de los dos Que le habló a José Que tenía una cesta Sobre su cabeza Y que en esas tres cestas Que tenía sobre su cabeza Aparecieron aves Y devoraron Lo que tenían Sus cestas Que era el panadero Y a este le dicen Te vas a morir En tres días Porque al copero Lo restituyeron Al panadero Lo mataron Está conmigo En sintonía Donde está Estoy en el libro De Génesis Ok Entonces allí El Señor muestra Cómo José Entendió Que esas aves Que venían a comer Sobre las cestas Que llevaba en la cabeza El panadero Representaba De que él Iba a ser devorado En tres días Y que iba a morir Una vez más Las aves Devorando El pan Y el pan Representa La palabra De Dios Las aves En el libro De Éxodo Que caían Venían a sustituir El pan Que es la palabra Que es la palabra De Dios Me sigue o lo perdí Las aves Que en el libro De Mateo Venían a comerse La semilla La semilla Representa La palabra La semilla Que caía Junto al camino Aves Aves sustituyendo Funciona el cielo Y muchas veces Nos estamos maravillando Por cosas Que no sabemos Cuál es su propósito Yo siempre le digo A Dios Lo que yo te pida Que no sea Lo que tú quieras No me lo des Aunque me ames No me complazcas En algo Que yo te pida Que se salga De tu voluntad Porque aunque sea Una petición De mi corazón No quiero Que esa petición Se convierta En un estorbo Futuro Accede al cielo Por medio De la persistencia Insiste 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 Llevas un año Orando Dios no te ha oído Insiste Tienes los cielos Cerrados Insiste Porque terminé Leyendo Lucas 11 8 Aunque no quieran Abrirte Por insistente Te abrirán Al cielo Se accede Con insistencia Al cielo Se accede Con insistencia Insiste Insiste Habrá conmigo O lo leemos En pantalla Marcos capítulo 11 Versículo 25 y 26 Marcos 11 25 y 26 Déjeme chequear El tiempo Marcos 11 25 y 26 Dice la palabra Del Señor Lo tiene conmigo Dígame amén Y cuando estéis Orando En qué momento En el momento De la oración Perdonad Si tenéis Algo contra Alguien Para que también Vuestro Padre Que está en los cielos Os perdone Vuestras transgresiones Dios no perdona Al que no perdona Al cielo Se accede Por medio Del perdón El perdón Es una llave Que da acceso Al cielo Por eso La Biblia Cuando estén Orando Perdona Si tienes Algo Contra alguien Incluso No dice Si alguien Tiene algo Contra ti Sino si tú Tienes algo Contra alguien Lo que significa Que muchas veces Tú estás Enojado Con gente Que nunca Te ha hecho Nada Que te molesta Gente Que nunca Ha cruzado Palabra Contigo Nunca Le ha caído Mal Alguien De gratis Confesémonos Nunca Ha conversado Nunca Han tenido Problemas Ni en el parqueo Se han cruzado Pero usted Le ve Y le cae mal Y ahí Pudiéramos Entrar Algún día A predicar Por qué Te puede Caer mal Alguien Porque es compatibilidad De espíritu Porque son espíritus Afines Porque tu espíritu Identificó algo En él Pero no No es el tema En cuestión El tema Es que Una de las cosas Que nos da Acceso al cielo Es el perdón Y si lee El verso 26 Que dije Que lo íbamos A leer juntos Lucas 11 26 Pero si vosotros No perdonáis Tampoco vuestro Padre que está Padre que está En los cielos Perdonará Vuestras Transgresiones Significa Que el perdón De Dios Es proporcional A tu perdón Si tú no perdonas No eres perdonado Si tú no perdonas No eres perdonado Y si tú no eres Perdonado Tu oración No es escuchada Tienes algo Contra alguien Revísate Quizás todavía No has perdonado A tu mamá Que hace 50 años Atrás Te dejó O al esposo Ya han pasado tres Pero bueno El primero Que te prometió Y no cumplió Y se fue Y te abandonó Pero no has perdonado Has aprendido A vivir Con el sentimiento Y con la decepción Pero la herida Está Y no has perdonado Entonces Hay un estorbo En nuestras oraciones Y es la falta De perdón Cuando alguien No perdona No accede Al cielo En el cielo Hay Perdón Hay cosas Que son Incompatibles Entonces Dios Dice Si no llegas De la manera Correcta No llegas Acceder al cielo Tiene que ver Con perdonar Significa Que si usted Se demora mucho En perdonar A alguien Todo ese tiempo Su oración Está estorbada ¿Cuánto tiempo Porque a veces Todo el problema De que alguien Se arrepienta Es orgullo Propio No es que en realidad Queremos que nos pidan Perdón Es que queremos Verlos humillados Es que queremos Que vengan Y que digan Que estamos En lo correcto Porque tenemos Orgullo Y porque la falta De arrepentimiento De alguien Que nos Lastimó En realidad Lastimó Nuestro ego Entonces Muchas veces Perdemos El acceso Al cielo Porque hay un Orgullo En nuestra vida Camuflajeado Que no nos da Para decir Mira No quiero que venga Nadie Yo simplemente Vivo perdonando Perdonar Es un estilo De vida Que produce Abseso Al cielo La oración Sin falta De perdón Es simplemente Una pérdida De tiempo Señor Enséñanos Orar Padre celestial Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en el cielo Como en la tierra El pan nuestro Perdona Nuestros pecados Así como Nosotros Perdonamos Sabes que estaba diciendo Vengo delante de ti Porque perdoné Y ahora Apelo a tu perdón Es una violación A las leyes Del cielo Pedir misericordia Cuando usted No la ha tenido Pedir perdón Cuando usted No ha perdonado Es una violación Porque los cielos Míos Están cerrados Pregúntate Si estás Pidiéndole Algo a Dios Que tú No eres capaz De dar Señor Perdona Mis ofensas Si será Que perdonaste Hermano Quiere que le diga A veces somos Tan frágiles Que nos enojamos Porque alguien Más se sentó En nuestra silla Quizás usted No es de eso Pero los hay Y el que vino Es una ovejita Nueva Primera vez Que venía Que no sabía Que esa silla La compró usted Que el pedacito De espacio Lo compró usted Que tiene el nombre De usted Y entonces Usted Mire Ese día Déjeme terminarlo Antes de que aplauda Ese día Esa persona Se entregó A Cristo Accedió Al cielo Y ese día Usted perdió El cielo Porque se enojó Por una silla Tan Tan simple Como eso Tan simple Como eso Amados hermanos Perdona Tiene esclavos Con alguien Hoy es un día Para perdonar Cuando el orgullo Vive en nosotros Nos va a costar Arrepentirnos Y nos va a costar Perdonar Porque siempre Vamos a esperar Algo más De alguien Quiero Voy a saltarme Este Y este Primera de Pedro 3.7 Primera de Pedro 3.7 Gloria sea El Señor Primera de Pedro 3.7 Ay lindo Lo pusieron aquí Vosotros maridos Semejantemente Habitat con ella Según ciencia Dando honor A la mujer Como a vaso Más frágil Y como a herederas Juntamente De la gracia De la vida Para que Vuestras oraciones No sean Estorbadas Esta versión Dice impedidas Significa Que el hombre Que no le da A la mujer El lugar Que ella Pertenece O que ella Necesita O el lugar Que ella Tiene Su oración Es estorbado Hombres Casados Yo Mire Yo Yo cuando Oigo gente Que me pone Y hay Pastoras Eso no Existe Y no Hay mujeres Yo solamente Digo dentro De mi Señor Amado Nunca Leído Primera de Pedro 3.7 Que el hombre Que se atreve Estorbar La posición De la mujer Como Coheredera De la gracia Hablando De un nivel Ministerial Su oración No tiene Respuesta Es estorbado Maridos El trato Que le das A tu mujer Hace Que tu oración Sea aceptada Lo repito Por si no Me oyo Maridos Que está aquí Que me va a oír O que va a ver El video El hombre Que no le da A la mujer El trato Que ella Merece Su oración No es contestada Deja de vivir Una vida De apariencia En el templo El mejor Servidor En el templo El mejor El mejor Ujier En el templo El que más puntual Llega Y en tu casa Tu mujer Tiene que ver Cómo paga Los biles Para que no se queden Sin techo Porque tú No te ocupa Entonces ¿A quién Le pido oración? Porque hay gente Que trata tan mal A su mujer Que Dios No lo oye Y puede ser Que yo le diga Hermano Ora por mí Y el cielo Te diga Mejor pidele oración A la esposa Porque ella Por persistente Tiene cielos abiertos Pero él Por negligente Los tiene cerrados Hasta donde El trato A tu esposa Interviene En las cosas Del reino Que dice Que la oración Puede tener Estorbo Cuando a la mujer No se trata Como vaso Más frágil O como coheredera De la gracia De Dios El maltrato Hace que los cielos Se cierren Hombres que maltratan A su mujer Psicológica Verbalmente Físicamente Tienen cielos cerrados Y esto aplica A los hijos También Pero me voy a saltar Porque ya voy mal De tiempo Cómo accedo Al cielo Juan capítulo 9 Versículo 31 Juan 9 31 Cuando lo tenga Me dice Amén Juan 9 31 Dice la Biblia Sabemos Que Dios No Oye A los pecadores Pero si alguien Teme a Dios Y hace su voluntad A este Oye Sabemos Que Dios No oye A los pecadores Cómo se cierra El cielo Cuando hay pecados Que no han sido Confesados De los que no Nos hemos arrepentido Y de los que No nos hemos apartado El pecado Cierra el cielo Entonces debemos De preguntarnos ¿Por qué el cielo No me responde? Una Hombre ¿Será que trato Mal a mi mujer? Dos ¿Será que tengo Algún pecado Que no he confesado Del que no me he apartado O del que no me he arrepentido? Tres ¿Será que el estorbo En mi oración No es más Que pedir Lo que no conviene? ¿No será que el estorbo A mi oración Es que yo no he perdonado A alguien Que me ofendió? ¿Por qué razón No accedo al cielo? Aunque tengo Diez ejemplos Más para ponerle Yo quiero quedarme Voy a darle Solo uno más Pero yo quiero decirle Ajusta Tus cuentas Con Dios Ajunta Ajusta Tus cuentas Con Dios Porque Dios No oye Al pecador Tu pecado Automáticamente Cierra el cielo Entonces Si vuelven a venir Las dos niñas Que traían El 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 manto Porfa Y me vuelven a hacer Lo mismo Que me estaban haciendo Y mientras Buscamos Proverbios 21 Perdón Proverbios 1 28 En adelante Levántalo Un poquito Imagínese Que usted Está orando Y que sus Oraciones Rebotan Porque hay un acceso Que se cerró Pero yo oro Todos los días Tú puedes orar Todos los días La pregunta es ¿Eres escuchado Cuando oras? Rebotan Las oraciones Hay pecado Apareció Un velo Que rompe El velo Un corazón Contrito Y humillado Arrepentimiento Entonces El arrepentimiento Abre el cielo Que cierra El cielo Que usted No perdone Entonces El perdón Abre el cielo Que cierra El cielo Que el esposo Maltrate A la esposa O que la esposa Maltrate A la esposa O sea Cuando hay un trato Digno En la casa Hay cielos Abiertos Por eso Es que el ministerio No comienza En la iglesia Ni con un traje Ni con un micrófono El ministerio Comienza En la casa Donde nadie Te está viendo Donde nadie Te está viendo No se me vayan Proverbios Proverbios 1.28 En adelante Leemos y dice Entonces me llamarán Y no responderé Lo buscó conmigo Proverbios 1.28 Entonces Me llamarán Y no responderé Me buscarán De mañana Y no me hallarán Escuche Llama Pero no hay respuesta Busca Pero no le hallan Por cuanto Por cuanto Por cuanto Aborrecieron Israel en Egipto Como te arreglas Con lo que tú Bendición Cuando Dios te corrige Abrázalo De la misma manera Que cuando te bendice Abran por un momento Yo quiero que te preguntes Hoy Si estás viviendo Bajo cielos cerrados Por qué no accedo Al cielo De las poquitas cosas Que le di hoy Examine Si hay falta De perdón Examine Y pregúntese Si lo que no le da Acceso al cielo Es alguna cuenta Pendiente Un maltrato En el hogar Del que no se ha Arrepentido Si no hay acceso Al cielo Porque has estado Peleando Contra lo que el cielo Te da Y quieres algo más Si no hay acceso Al cielo Porque has estado Hermano amado Rechazando La reprensión Del Señor Qué lindo es vivir Bajo cielos abiertos Gracias mis amores Qué lindo es vivir Bajo cielos abiertos Accede al cielo Perdona Arregla cuesta Cuentas Cambia el trato En el hogar Cambia tu vida espiritual Insiste Persiste No rechaces La instrucción Ni la corrección Ni la sabiduría Pon pronto tu oído Escuchar la voz de Dios Esto va a sonar feo No escojas Los títulos En YouTube Para ver Hay días Que Dios Te da una palabra Pero estás Tan rebelde Que no la quieres oír Y la corres Incluso Dios Que controla Hasta los algoritmos Hace que te aparezca Un video Hablándote De rebeldía Y hasta dices Jehová reprenda Al diablo Reprendes la palabra De Dios Y te sales De ahí Confesémonos Cuántas veces He oído una palabra Que le duele No la quiero oír Y se sale Eso es rechazar La reprensión De Dios ¿Cuántas veces Se pone bravo Y dice No voy a la iglesia Porque yo sé Que van a predicarme A mí Cuidado No te cierres Los cielos No hay nada Más lindo Que vivir Bajo cielos Abiertos Dígale al que Está a tu lado Accede al cielo Dígale a alguien Accede al cielo Ya que aprendimos Hoy Alguito De cómo acceder Al cielo Pongámoslo En práctica Porque la palabra Del Señor No puede ser Información Recopilada Ni guardada La palabra Del Señor Tiene que ser Un estilo De vida En nuestras vidas Y caminar En lo que oímos En lo que creímos En lo que escuchamos Y en lo que recibimos Yo quiero pedirle Que se ponga de pie Ayer fue un día Hermoso Anoche fue algo Precioso Lo que Dios hizo Y pues Ahorita ya yo me voy Pero el Señor Ponía algo En mi espíritu Para ministrar La ministración De hoy Será difícil Será fuerte Pero yo quiero Que Te despojes De todo tipo De orgullo O altivez Que haya Para que el Señor Trabaje en tu corazón Ayer yo me fui A mi cuarto Y en la madrugada Le decía Señor ¿Por qué la palabra De ayer Y por qué La que me diste Para hoy Y el Señor Me dijo Te traje A limpiarles El corazón Hay cosas Que han estado Estorbando Que Dios Quiere quitar Y remover Y el Señor Me decía En medio De la adoración Yo Padre ¿Qué hay En el ambiente? ¿Qué es eso Que siento? Y hay personas Que están atadas Todavía A la falta De perdón De alguna manera Y hoy es un día Para que se te abran Los cielos Por medio De tu Perdón De tu humillación Ahí donde estás Cierra tus ojos Levanta tus manitos Y en este mismo Silbo apacible Que hay En esta linda Atmósfera Que hay Quiero pedirte Que levantes Tu mano Y cierres Tus ojos Que ahí Donde estás Te pongas A hablar Con el Señor Tu Bracapayo Tororoboya Aquí hay mujeres Que fueron violadas Que nunca Perdonaron A quien las Abuso Abusadas Por papi Por abuelo Por tíos Por hermanos Por primos Y esa herida Está ahí Nunca se perdonó Mujeres Que fueron Rechazadas Abandonadas Embarazadas Y olvidadas Golpeadas Maltratadas Maltratadas Toda esa herida Que cargas Dentro de ti Se ha convertido En puerta De espíritus Como el rechazo El suicidio El menosprecio La agonía El sufrimiento La bipolaridad La ansiedad El insomnio El enojo La ira La contienda Y hoy Cuando perdonas Esas puertas Se abren Y esos espíritus Salen Porque pierden El derecho En ti Ahí donde estás Levanta tus manos Quiero lo sugieres Que empiecen a moverse Hay gente Que va a empezar A llorar Fuertemente Busquen A los Que lloran A los que gritan Ahí donde estás Perdona Abre tus labios Y perdona Tú sabes Contra quien Has guardado Una raíz De amargura Quizás fue Contra tu primer Pastor Quizás fue Contra el pastor Que tuviste Anteriormente Que te lastimó Te ofendió Se abusó De ti Que quizás Que quizás te estafó Te engañó Y esa herida Está ahí Hoy perdona Quizás tu enojo Es contra un líder Que de alguna manera Amargó tu corazón Hoy perdona Y habrá Oh qué lindo Qué lindo Yo sé que es difícil La administración Pero ahí se está Moviendo Dios Hay espíritus De enfermedades Que han entrado A tu cuerpo Como la consecuencia De una herida No sanada Y de un perdón Que nunca fue Otorgado Hay mujeres Que están enfermas De los huesos Hombres que están Enfermos De los huesos Fibromialgia Escoliosis Artritis Sifosis Hernias discales Problemas en los huesos Parte ósea Dolores lumbares En los hombros En los brazos Y es el peso De lo que llevas En tu alma Que ha pasado Tantos años Que se ha vuelto Ya una enfermedad Dentro de ti Hay mujeres A las que De pequeña Las trataron Frente a altares Y hombres Y le dieron breviajes Que no saben Que ni se acordaban Y que Dios Está trayendo Un despertario Y vas a vomitar A sacar Todo lo que por años Ha estado viviendo Dentro de tu cuerpo En el nombre de Jesús Dios está liberando Ya levanta tu mano Solo los sugiere Se mueven Le ruego Solo los que están sirviendo Padre en el nombre De Jesús Comienza a orar Prepárese Se rompe Toda cadena En el nombre De Cristo Se rompe Toda cadena En el nombre De Cristo Se rompe Todo yugo Que te ataba En el nombre De Cristo Ahí hay gente Que lindo A un hombre Llorando A quien Dios Se está libertando Mujer Si fuiste violada Y quieres ser libre De eso Pasa al altar Nadie está aquí Para señalarte Dios libre Del que se atreva Tu libertad Lo único que hace Es avergonzar Al infierno Dios me las bendiga Y Dios las va a hacer Libres Mire ni siquiera Hemos orado Y mire que linda Atmósfera hay Levanta tu mano Aquí hay dos mujeres Que le han pedido Al Señor Que les haga Libre De un espíritu De violencia Son violentas Con sus hijos Maltratan En vez de corregir Y lo saben Y se dan cuenta Pero no se dan cuenta En que momento Golpean Agreden Y le han estado Diciendo a Dios Quiero ser libre De ese espíritu De ira Que me toma Y que me convierte En una fiera Que me convierte En una agresora De aquello hermoso Que Dios ha puesto En mis manos Dios quiere Hacerte libre Oh que lindo Que lindo Que lindo Prepárese Voy a empezar a orar Y ahora es que la gente Empezará a vomitar A hacer libertad Ujieres que empiecen Los a sacar Si usted está vomitando Salga usted solo Toda hechicería Toda brujería Todo breviaje Que te dieron Siendo niña Oh ma que Apótororoboyada Yo estoy ordenando Que se deshaga Ahora En el nombre De Cristo Jesús Todo espíritu Que te domina De violencia Agresividad Y ira E ira Sale ahora En el nombre De Jesús Esa herida Que llevas En el alma Producida Por la violación Por el agravio Se sana Hoy en el nombre De Jesús Todo espíritu De depresión Que entró Todo espíritu De sufrimiento Que entró Sale ahora En el nombre De Cristo Pongan la bolsa Pongan la bolsa Rápido Era solo una niña Y Dios Y Dios me muestra Como has pactado Y has querido Vengarte Cuando eras Un adolescente Querías Vengarte Oh maquí Apótororoboyada En el nombre En el nombre de Jesús En el nombre De Jesús Cójala Ese espíritu Sale ahora En el nombre De Cristo En el nombre De Cristo Hay libertad Sobre tu vida Hay libertad Hay libertad Sobre tu vida Lo has callado Y nadie sabe Oh camata Larabay Lo has callado Y nadie sabe Pero en los secretos Te consumes De dolor Aprendiste A sonreír Pero nadie sabe El dolor Que te consume Hoy Dios Trae libertad Sobre tu vida En el nombre De Cristo Hay libertad Todo espíritu De violencia Sale hoy En el nombre De Cristo Todo espíritu De violencia Sale hoy En el nombre De Jesús Sal de ella Sal de ella En el nombre De Cristo Póngale un servidor Una mano Mujer en el estómago La amargura Del proceso La falta De perdón Se volvió Hiel en tu vida Y vas a ser libre En el nombre De Cristo Suéltala Hay libertad En el nombre En el nombre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Hay libertad Toda depresión Sale hoy En el nombre De Cristo Toda ansiedad Toda herida Que has ocultado Se sana Se sana En el nombre De Cristo En el nombre Poderoso De Jesús Se sana Se libre Se sana Y se libre En el nombre Poderoso De Jesús Y ama Déjalo así Van a empezar A llorar gente Y a gritar Tráigamela Sopla Espíritu Santo Ahí están Allá atrás Hay gente Que está vomitando Empiecen a sacar A toda esa gente Si ¿Quién la atendió Ayer? ¿Qué servidor Estaba con ella? ¿Qué ujier Estaba con ella ayer? Ella pasó ayer Tú Ayer vomitó Pero no fue sangre Fue blanco Qué lindo Dios le está liberando Ponle una mano En su parte ¿Cuál de tus órganos Tienes enfermo? ¿Cuál? El hígado Dios está sanando El hígado ¿Sientes dolor Ahora mismo? ¿Qué sientes? ¿No sientes nada? Su sangre es oscura La sangre que está Vomitando Levanta tu mano Cierra tus ojos Pueblo Cierre sus ojos Levanta su mano Se deshace Toda obra del mal Se quebranta Todo yugo Se rompe Toda cadena Levanta tu mano Toda hechicería Se deshace hoy Toda brujería Se deshace hoy En el nombre De Cristo Jóvenes Adolescentes Todos Levanten la mano Hay gente Que va a empezar A llorar Y a gritar No lo pasen Una No hay espacio Y dos Viene un proceso De sanidad Todo espíritu De enfermedad Se va hoy En el nombre De Cristo Todo espíritu De muerte Se va hoy En el nombre De Jesús Todo espíritu De muerte Se va hoy En el nombre De Cristo Espíritu De enfermedad Sale en el nombre De Jesús Viene sanidad Sobre tu alma Hay gente Que vino diciendo Ya no quiero Seguir viviendo Así Recibe sanidad Sobre tu alma Recibe sanidad Sobre tu alma Todo espíritu De violencia Se va hoy En el nombre De Jesús Hay sanidad En el nombre De Jesús Hay libertad En el nombre Poderoso De Jesús Ahora Recibe libertad Del cielo Recibe libertad Del cielo En tu santo Nombre Señor Una vez más Levanta tu mano Y cántale Y Yahweh 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 Puede cantar Una vez más Su nombre Levanta tus manitos al cielo Suelta su hígado Suelta su hígado Suéltala En el nombre de Jesús Eres libre Ya no más Pensarás en el pasado Esa herida sana hoy En el nombre de Cristo Suelta su hígado En el nombre de Cristo Que linda es su presencia Yo quiero pedirle algo Pon una mano sobre tu corazón Y si puedes levantar La otra al cielo Servidores Todos pongan una mano Sobre su corazón Yo Espíritu Santo Sana Espíritu Santo Sana Déjalo a Él Déjalo a Él Solo pon tu mano Representando Lo que Él va a hacer Eras un niño Hay libertad Y hay sanidad Hoy Dios sana tu corazón Dios sana tu corazón Dios sana tu corazón Ahí con la manito En tu pecho Deja el Espíritu Santo Sanarte Espíritu Santo Sana Espíritu de Dios Sana Ahí está Sana 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 Hay corazones Que se están poniendo Nuevos Sana Espíritu Santo El Señor El Señor me hace sentir El corazón De alguien Y el dolor De alguien Que vino Demasiado Lastimado Desde niño Guardas tus heridas Desde niña Tesoras tus heridas Pero dice Dios Hoy te traje Para sanarte Que lindo Espíritu Santo Fluye Oh Médico divino Sana 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 Y Abra Hay Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Gracias 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 Puede levantar sus manos Y decirle Gracias Amado Dios Levanta su mano Y dígale Gracias Espíritu Santo Si alguno Vino enfermo Busque su enfermedad Y testificará Dios lo sanó Porque así como Se sanaba El alma El Señor Estaba sanando El cuerpo Padre bendigo Esta casa Bendigo Los pastores De esta casa Bendigo Sus hijos Sus cuatro hijos Bendigo Señor amado Los líderes Que le rodean El equipo De trabajo Y bendigo A cada persona Que viene Representando Otra congregación Que le trajeron Padre Que la gloria Que has estado Derramando Vaya de aumento En aumento Por lo que hemos vivido Te damos gracias Amado Señor Gracias Espíritu Santo Puede levantar su mano Y adorar Puede levantar su mano Y adorarle Adorarle Adore su nombre De la gloria De la gloria ¿Por qué no nos va a amar? A ver o que hemos vivido